Los patas de un perro Ores, eso puede ser, están yendo, pete ¿Sabes que la mayoría de Catamillas no afecta, no? Hay uno que sobra ¿Qué? ¡SOMUARA! ¡Y que soy tonto, soy tonto, soy tonto! Menos 20 ¿Sabes que hace la reparación? Ah, eso sí es fácil Oh, estoy mal, estoy mal Estoy mal, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No, está mal ¿Qué me está pasando? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.